Gracias por acordarte de mi madre Y es que hace mucho tiempo que no me la recordaba con un lenguaje florido Gracias, te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla te suplico que también Me saludes a la tuya Como perro me seguías Como perro me casaste, fui tu presa allí a lo ver A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas hasta lograr mi querer Cuando al fin mi amor fuiste y la presa te comiste, fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro por compararlo contigo De perro a perro, ¿quién es? El más perro y más canadilla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón, por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro por compararlo contigo De perro a perro, ¿quién es? El más perro y más canadilla El más perro y más canadilla El más perro y más canadilla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón Por compararte con él Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo